¿Qué es la cooperativa Martín Cus Castellucci? Bueno, continuamos acá en este Día del Periodista, dialogando con Santiago Sill, con Rafael Esquedaresis, en el canal cooperativo comunitario de la cooperativa Martín Cus Castellucci. En este ciclo que se llama Pensándonos a Nosotros Mismos, seguimos hablando. Santiago, hablábamos de periodismo militante, hablábamos de qué era el periodismo militante, ¿cómo llegaste al periodismo? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Vos qué edad tenés hoy? Yo tengo 34. 34, tu adolescencia, aparte de tu infancia, la viste en el menemismo, cuando el periodismo era muy distinto, y quizás estaba guardado o no estaba en un primer plano de discusión como es ahora, ciertos referentes del periodismo, como Rodolfo Walsh, como Massetti, como distintos a lo largo de la historia, distintos personajes a lo largo de la historia han hecho periodismo popular. ¿Qué fue lo que te llevó al periodismo, que después se traduce en esta herramienta de militancia? A ver, fue siempre un largo camino, fue un largo camino, quiero decir, pero en el cual siempre tuve, fui teniendo arrimes. Para empezar, fui un lector precoz de diarios, desde siempre, algo mamé en casa también, tuve acceso a la obra de Rodolfo Walsh desde bastante temprano, y bueno, de hecho, si quieres, yo empecé mi carrera universitaria en paralelo con, hice TEA, que es la escuela de periodismo, un añito, lo que me duró el interés en TEA, digamos, y después seguí para psicología, pero siempre vinculado a comunicación, al punto de que una vez recibido, ya me fui arrimando de vuelta al mundo de comunicación, pasé por Flaxo, y después sí me fui a hacer esta maestría que mencionabas, que ahí ya terminé de tomar la definición de que, bueno, el mundo de la comunicación, de los medios, es un mundo que realmente me interesa y en el que me interesa estar o participar. Yo incluso, hasta Relativismo le gusta más de periodista y me gusta más pensarme como comunicador o incluso como operador cultural, diría, en esos términos. No, muy bien, como referentes, tanto del pasado y de la actualidad, ¿con quién te identificás? Periodísticamente hablando o como comunicadores. Esa es una buena pregunta. Pás, antes nos hablabas de los 90, es verdad que uno creció en los 90 cuando el periodismo era otra cosa, digamos, digo, grandes paladines del periodismo de los 90 como Jorge Lanata, uno hoy se encuentra que están en una posición un tanto controversial, digo, con su propia historia, no con la realidad actual, sino con su propia trayectoria. ¿Qué gran equipo ese de Lanata, Caparrós, Berbisky, que después se sumaron 7K, que estaban también es lo Tobiasda? Sí, joven tenis. ¿Era un equipo que en los 90 era combativo? Castelo, incluso, también. Castelo. Yo te podría decir referentes, a ver, por ahí me gustan mucho de prensa gráfica, esto es hasta una cuestión de cercanía, Mario Weinfeld para mí es un referente, Martín Granowski también me gusta mucho el tipo de periodismo que hace, Berbisky es muy riguroso con la información, y siempre tiene mucha data. Claro. Te diría que pasa un poco más por ahí en términos de prensa escrita, digo, sí fui paginadosista, digamos, en ese sentido, desde siempre. El diario emblema de la comunicación, lo que podía ser comunicación alternativa en esa época, en los 90, finales de los 80, cuando no había este debate. Sí, alternativa en términos de, digo, por un lado de una defensa restricta de los derechos humanos, como con una agenda propia muy interesante o políticamente muy densa, pero además en términos también de, y ahí sí quizás habría que reconocer algún mérito de la nota, en términos de cierta flexibilización del lenguaje, de las formas, entrando a jugar mucho más con una cosa más satírica en algún sentido. Ahora, tu maestría es en comunicación y política, algo que quisiera remarcar, ¿no? Sí. O sea, algo que ya tenés ligado desde lo que estudiás, comunicación y política. Esto fue surgiendo a lo largo de toda la charla, pero vos cómo te conocerías más, un periodista militante o un militante periodista, ¿es contradictorio, es complementario? No, a mí me parece que lo del periodismo militante es una gran marca para, es una gran categoría, digamos, a la cual llegan los medios para castigar determinadas líneas de acción política en la comunicación. La verdad me es un poco indistinto si es periodista militante, militante periodista. Yo soy militante, hago comunicación y digo, la verdad es que las etiquetas en tal sentido me tienen sin cuidado. Yo sé que trato de hacer mi trabajo con la mayor rigurosidad posible y sé que tengo ideas muy concretas, digamos, a las cuales me interesa defenderlas. Ahí está, retomo una frase, una entrevista que le hicieron a Sandra Russo, que también es otra referente, con la cual trabajé incluso en algún momento. Ella dice, bueno, ¿para qué me dedico al periodismo si no es para defender mis ideas? Entonces me parece que pasa un poco por ahí. Para ir cerrando ya la entrevista, ¿cómo ves estos ocho años, qué análisis hacés estos ocho años desde tu rol de militante? Pero aparte, ¿cuáles crees? Tanto en materia de comunicación como en materia política general, que son los grandes desafíos de acá, por lo menos a 2015. Es una pregunta interesante. Quizás, por un lado, la instrumentación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y no hablo solo de la cláusula de desinversión, o mejor dicho, la cláusula 161, la cual Clarín seguramente... El artículo maldito, se podría decir, ¿no? Claro. Sí. Qué bueno que va encaminándose, sino que me parece que también pasa por esta cuestión de que florezca, así como que florezcan mil flores, bueno, que florezcan... Mil medios. Mil medios comunitarios. Como este. Sí, como este, que es un buen ejemplo, como Mundovilla, como tantas otras experiencias, como los medios de las universidades, seguramente como los medios de los gremios. No quería dejar de decirte de la pregunta anterior, tengo la suerte en este momento de trabajar con Eduardo Anguita, que la verdad que es un tipo al cual respeté mucho desde siempre, digamos, aparte desde que leí la voluntad en su momento. Pero la verdad que sí, es muy interesante laburar con él y él es muy generoso, habilita mucho y aprendo mucho con él. Así que, en ese sentido... Otro referente. Un referente, sin duda. Una trayectoria, aparte, digamos. Y en materia general, de cara a 2015, ¿cuáles pensás que son los principales desafíos de cara a lo que se está hablando tanto, sobre todo en los sectores militantes, que es profundizar el modelo? Me parece que tenemos que consolidar el sector público, por un lado en términos de medios públicos, terminar de consolidar eso. Quizás, pasada la etapa quizás más confrontacional y ganada esa batalla, en algún sentido, los medios públicos van a tener que ser un poco más pluralistas en el sentido de, digo, que no sea una excepción o una gran noticia que una mina como Sarlo pueda pasar por 6, 7, 8, sino que sea un lugar de debate, ¿no? Y que pueda tener hasta incluso una cierta autonomía. ¿No? Eso me parece que puede ser interesante. O sea, una profundición del debate, dirías. Absolutamente. Sí, sí. En la medida en que también uno empiece a desarrollar, digo, que se puedan desarrollar en el sector privado, también medios que puedan tener otras voces. Porque la cuestión, a mí me parece con 6, 7, 8, fue que en la medida en que el sector privado está tan homogeneizado, digamos, en su postura y en una postura muy clara en contra de ciertas políticas, es necesario que, desde donde se pueda, haya otras voces. En la medida en que esa brecha se abre, y ahí sí me parece que también está el desafío, también es consolidar los nuevos medios que en el sector privado y en competencia de mercado también pueden transmitir otras ideas, abrir al pluralismo, a la discusión. O sea, me parece que esa es otra de las líneas. Sí me parece que una línea fundamental tiene que ver no solo con la producción de nuevos contenidos de calidad, sino también con lo que se está haciendo de facilitar los canales para la difusión de esas ideas. Y ahí hablo incluso de tecnología, hablo de fierros, hablo de caños, de cables, eso también es necesario. Y también se está haciendo, y me parece que en realidad lo que falta de acá a 2015 es que se desarrollen propiamente las líneas que ya están tiradas en buena medida, que tienen que ver con empezar a incluir a los pibes en la educación, en pluralismo, por un lado, en el uso de nuevas tecnologías, en volver a recuperar esa estima de que crean que este es un país interesante, que es su lugar, que es vivible, que es donde tienen espacio para desarrollar su proyecto, y que en ese sentido vale la pena que ellos también cuenten su historia. Se trata de que nosotros, este programa se llama Conociéndonos a nosotros mismos. Exactamente. Bueno. Nos conozcamos a nosotros mismos. Me parece que se trata no solo de conocernos a nosotros mismos, sino también de aceptarnos, de contarle a los demás cómo somos. Hay algo muy interesante, y esto como experiencia personal, porque cuando uno sale del país y está afuera, se da cuenta que los argentinos tenemos en términos culturales una personalidad riquísima, súper interesante, y en términos hasta de mercado, súper competitiva, es muy interesante la Argentina como país. No, sin duda. El resumen sería recuperar un poco eso que decían Néstor y Cristina, que era la autoestima de ser argentinos, que por ahí en 2001 estaba tan vapurada después de 30 años de neoliberalismo con esa crisis terrible, empezar a recuperar esa autoestima y decir, che, somos argentinos, tenemos mucho para ofrecer, mucho para dar, y tenemos una identidad muy rica. Absolutamente. Y una identidad muy fuerte. Muy fuerte. Y aparte de la diversidad, como bien dijiste, esperemos instrumentar la ley de medios, pero se ha dado grandes pasos con respecto a ese tema. Este gobierno ha dado muchos gestos con respecto a la diversidad. Muy bien. Estuvimos compartiendo acá la jornada con esta charla amena con Santiago Odil, un joven militante periodista o periodista militante o comunicador, como a él le gusta más llamarse, en el canal comunitario de la cooperativa Martín Castellucci, en este ciclo que se llama Pensándonos a Nosotros Mismos, El Día del Periodista, periodismo y militancia, eso fue todo por hoy. Gracias. Por favor. Gracias. 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 Gracias.